Comparezco a petición propia y a solicitud de los grupos parlamentarios ante esta Comisión de Economía y Hacienda con el objeto de explicarles, de informarles sobre el proyecto de presupuestos de la Consejería de la Presidencia para el año 2017 y, como es costumbre, en la comparecencia de los presupuestos, me acompaña el equipo directivo de la Consejería. Ahora, los presupuestos de Castilla y León para este año 2017 permiten disponer a las consejerías de 8.003 millones de euros, lo que supone un incremento medio del 4,9%. Es el tercer año en que el presupuesto disponible para las consejerías crece. Estos más de 8.000 millones se destinan al cumplimiento de los tres objetivos que nos hemos marcado para esta legislatura. El primero, consolidar la recuperación económica y el empleo de más calidad. El segundo, garantizar los grandes servicios públicos esenciales. Y el tercero, fortalecer el proyecto de Castilla y León como comunidad. El presupuesto de la Consejería de la Presidencia se dedica fundamentalmente al tercer objetivo mencionado, fortalecer el proyecto de Castilla y León como comunidad a través del modelo de ordenación del territorio. La ordenación, como señorías saben, persigue mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses, especialmente los que residen en el medio rural, a través del apoyo a los municipios en la gestión de sus competencias y garantizando por ley la prestación de los servicios esenciales que presta la Junta en el territorio. También el presupuesto de esta Consejería contribuye a la consecución del segundo de los objetivos de legislatura, garantizar los servicios públicos esenciales. Lo hacemos a través de las políticas de personal que gestiona la Consejería y afectan a los más de 84.000 empleados públicos de la Junta de Castilla y León y a través de otras competencias, como es la relativa la atención a los inmigrantes o retornados a nuestra comunidad. El presupuesto de la Consejería para 2017 asciende a 121,9 millones de euros, lo que supone un incremento de 2,7 millones de euros, es decir, un 2,27 más que en 2016. El incremento se concentra básicamente en dos prioridades, la ordenación, como les decía, del territorio y la oferta de empleo público. Iniciaré la explicación de este proyecto, como lo hemos hecho, como lo he realizado en años anteriores, en primer lugar, analizando someramente los capítulos presupuestarios en que se estructura. Y, en segundo lugar, ordenaré las cifras de acuerdo con las líneas de trabajo del Departamento. El capítulo 1 del presupuesto, donde se recogen los gastos de personal, consigna 24,9 millones de euros. El presupuesto de este capítulo sufraga los gastos de nóminas y seguridad social de las más de 400 personas que desempeñan sus funciones en la Consejería de la Presidencia y prevé, lógicamente, el incremento del 1% de las retribuciones a los empleados públicos en este departamento. El capítulo 2 asciende a 6,5 millones de euros, con un incremento de 641.000 euros, es decir, un incremento de casi el 11%, el 10,9. La subida se concentra básicamente en dos partidas. La primera, oposiciones y pruebas selectivas. Con cargo al capítulo 2 de la Consejería, se afrontan los gastos derivados de los procesos selectivos convocados al amparo de la oferta de empleo público. Este año están finalizando las más de 60 convocatorias de la oferta de 2016, 60 que gestiona la Consejería. A esto hay que añadir sanidad y educación. Pues, insisto, este año están finalizando las más de 60 convocatorias de la oferta de 2016 que se gestionan desde la Presidencia y se iniciarán, si se aprueban los presupuestos del Estado y los de la comunidad, los procesos derivados de la oferta de empleo público para 2017. La segunda circunstancia por la que se incrementa el capítulo 2, que lo tiene el concepto de reuniones, conferencias y cursos, es la gestionada por la Escuela de Administraciones Públicas de Castilla y León, la ECLAP. Desde 2017, los cursos de formación para empleados públicos de las corporaciones locales y de las universidades se gestionan directamente desde la escuela, en lugar de subvencionar a las corporaciones locales y universidades como se venía haciendo hasta ahora. Este cambio de modelo implica que los fondos que antes ubicaban en el capítulo 4, transferencias corrientes, ahora estén posicionados en el capítulo 2. En el capítulo 4 del presupuesto se consignan 12,3 millones de euros, 1,1 millón de euros menos que en 2016, lo que supone un descenso del 8,6. Prácticamente es el incremento, como han visto, del capítulo 2 al disminuir el capítulo 4. Los gastos de este capítulo se destinan a transferencias corrientes. En los presupuestos de la consejería, la parte gruesa de esta cifra se dirige a las entidades locales y, en menor medida, a entidades sin ánimo de lucro que trabajan con emigrantes, inmigrantes, becas o a los sindicatos que representan a los empleados públicos en cumplimiento de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. El capítulo 6, dotado con 7,5 millones de euros, crece un 5%. Con cargo a este capítulo, se da soporte al Servicio de Información y Atención al Ciudadano, el 012. Se mantiene y actualiza la web corporativa de la Junta y también el programa Pérsigo para la gestión del personal de la Administración de la Comunidad. El capítulo 6 incluye, además, de las partidas destinadas al mantenimiento de las instalaciones y a la publicidad institucional de la consejería, cuantías dirigidas a mejorar todas las aplicaciones informáticas de la consejería de forma que nos podamos adaptar a las previsiones de la Ley 39.015 del Estado que exige que la Administración se relacione únicamente por medios telemáticos con las personas jurídicas. El capítulo 7, con una dotación de 70,7 millones de euros, representa más de la mitad del presupuesto total de la consejería, el 58%. Si descontásemos el capítulo 1, estaríamos hablando de cerca del 70% del presupuesto. Y también es el capítulo que más crece, 3,4 millones de euros. El presupuesto de este capítulo se destina casi en su totalidad a las corporaciones locales, dedicando un importe de 66,7 millones de euros. También con cargo a esta partida se financian los proyectos de cooperación al desarrollo por importe de 3,8 millones de euros. Por último, el capítulo 8 está dotado, como todos los años, con 3.000 euros, cantidad idéntica a los daños anteriores, y es la cuantía prevista para conceder los antipríncipos al personal que lo solicita. Señorías, paso a continuación a exponer el proyecto de presupuesto, ordenando las cifras de acuerdo con las líneas de trabajo de la consejería. El principal proyecto de la consejería para esta legislatura es el despliegue del modelo de ordenación territorial, al que destinamos casi el 70% del presupuesto que gestiona la consejería, excluido, insisto, los gastos de personal. Señorías, el modelo de ordenación del territorio es un proyecto de comunidad, y, por tanto, siempre se ha planteado como un proceso presidido por la participación y el diálogo. Desde sus inicios, en 2011, hasta la actualidad, han sido diversos los instrumentos utilizados para ello. La mesa de ordenación, reuniones abiertas a los 2.248 municipios de nuestra comunidad, el portal de gobierno abierto para facilitar la participación ciudadana, diversas fases de audiencia pública que recoge la propia ley de ordenación, y se han atendido todas las peticiones de reuniones o aclaraciones de cualquier municipio o grupos de municipio que lo han solicitado. También se ha buscado permanentemente el diálogo político. En la pasada legislatura, cuando contábamos con una holgada mayoría absoluta, las normas que se aprobaron en esta materia contaron con el voto favorable de 82 de los 84 procuradores. Así fue el caso de la ley de ordenación, servicios y gobierno del territorio, en 2013, que sentaba las bases del modelo. También fue el caso de la ley de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos, y también en la ley sobre las áreas funcionales estables de 2014. Esta ley es la que ordena los municipios de más de 20.000 y sus alfoces. Y se contó también con el consenso del principal grupo de la oposición en la ley que reguló la participación de las entidades locales en los ingresos tributarios de la comunidad en 2014, tanto los propios como los cedidos. Al inicio de esta legislatura, y es bueno recordarlo, el 22 de julio de 2015, los cuatro partidos políticos con grupo parlamentario en estas Cortes suscribieron un acuerdo manifestando su voluntad de avanzar en el modelo de ordenación iniciado en la ley de 2013. La última pieza para culminar el modelo es el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios cuyo proyecto de ley estalla en estas Cortes. Con la aprobación del mapa de la SUBOS, se desbloquea el camino para aprobar las áreas funcionales estratégicas y sobre estas elaborar el Plan Plurianual de Convergencia Interior y regular el Fondo Autonómico de Compensación como instrumento para financiar los programas en los que este plan, el Plan de Convergencia, se estructure y hacer frente así a los desafíos demográficos o económicos de las zonas más desfavorecidas de la comunidad, así como las afectadas por circunstancias extraordinarias. El proyecto de ley remitido, además de la aprobación del mapa de unidades básicas de ordenación y servicio del territorio, garantiza los servicios públicos autonómicos en el medio rural, les garantiza en torno a una ley, si me permiten la expresión, les blinda o les protege al elevarlos a rango de ley. Garantiza también la continuidad de las mancomunidades existentes e introduce determinadas cuestiones para flexibilizar el modelo y dar respuesta así a las propuestas recibidas en las diversas fases de participación a las que ha sometido el texto en su elaboración. Estoy convencido de que para alcanzar acuerdos son necesarios al menos dos requisitos, que haya verdadera voluntad de diálogo por todas las partes y que el fin perseguido sea razonable y necesario. Ambos requisitos se cumplen, señorías. Desde luego, por nuestra parte, hay voluntad de diálogo y creo que nuestro recorrido lo demuestra. Y estoy convencido de que todos compartimos los cuatro objetivos fundamentales que persigue el modelo de ordenación. El primero, mejorar los servicios públicos y garantizarlos de manera muy especial en el medio rural. El segundo, apoyar el fortalecimiento de nuestros pequeños municipios a través de la asociación voluntaria. El tercero, corregir desequilibrios territoriales. Territoriales y el cuarto, apoyar a las entidades locales en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de estabilidad y disciplina propostaria. Les animo, por ello, a continuar dialogando en la búsqueda de un acuerdo que redundará en beneficio de todos los castellanos y leoneses y, sobre todo, de aquellos que viven en el medio rural. Los 900.000 ciudadanos que todavía no han visto su territorio ordenado. Los pasos que hasta ahora se han dado en la construcción del modelo de ordenación se han ido trasladando siempre a los sucesivos presupuestos. 2015 fue el primer año en el que los presupuestos recogieron partidas derivadas de los acuerdos alcanzados en ordenación. En 2015, las entidades locales participaron en los ingresos tributarios de la comunidad. Una demanda histórica de los municipios que se hizo realidad en Castilleón con la Ley 10-2014. Esta ley, aprobada en desarrollo de una previsión del Estatuto y de la Ley de Ordenación, reguló no solo la participación en los ingresos propios de la comunidad, sino también en los cedidos, ampliando así las previsiones de ambas normas. Muy pocas. Me atrevería a decir que ninguna otra comunidad dispone de una regulación similar. Los presupuestos para el año 2016, además de consignar las dotaciones para garantizar la participación de las entidades locales en los ingresos tributarios de la comunidad, incluyeron por primera vez una partida para avanzar en la creación de las mancomunidades de interés general, denominada esa partida cohesión territorial, en cumplimiento de lo anunciado por el presidente en su discurso de investidura. El proyecto de presupuesto para 2017 avanza en las dos líneas. La más importante, sin duda, es la dotación de los dos fondos previstos en la ley ya citada 10-2014. La ley que regula la participación en los tributos, lógicamente. Un total de 62,4 millones de euros para las entidades locales en 2017, que supone un incremento del 2,4 sobre la cuantía de 2016. El fondo de participación en tributos propios estará dotado con 12,8 millones de euros. El incremento sobre el año pasado es el máximo que permite la ley de estabilidad presupuestaria, es decir, el incremento que experimentan los gastos no financieros de este ejercicio, el 3,7%, casi el 3,8. En segundo lugar, el fondo de cooperación económica local vinculado a ingresos de impuestos cedidos, que se dota con 49,6 millones de euros, aplicando sobre la cantidad del año pasado el porcentaje de incremento de los ingresos no financieros, es decir, el 2,09. El reparto de ambos fondos se realiza con los criterios fijados en la normativa aplicable. Un 55%, 34,3 millones, para los municipios de menos de 20.000 habitantes. Se trata de fondos incondicionados en su totalidad. Un 25%, es decir, el 15,6 millones de euros para los municipios de más de 20.000 habitantes, de los cuales 6,2 deberán destinarse a programas de empleo para hacer frente a los desafíos demográficos y el resto tienen un carácter incondicionado. Y el 20% restante, 12,5 millones de euros para las diputaciones provinciales. 7,5 millones a un carácter incondicionado y el resto, 5 millones, para contribuir con programas de empleo a la fijación y aumento de la población. Y como en años anteriores, se mantiene la cláusula de garantía adicional que prevé que ninguna entidad local recibirá una cuantía inferior a la percibida en el año inmediatamente anterior a la entrada en vigor, que fue el año, como les he comentado, 2014. Parte de estas cantidades ya se han resuelto provisional y parcialmente con cargo al presupuesto prorrogado. Hemos resuelto, no hace mucho, hace una semana, todo lo destinado a los programas de empleo y el primer cuatrimestre de los fondos incondicionados, lo que supone un total de 27,6 millones de euros. Estas cuantías se corregirán al alza una vez que esté aprobado el presente proyecto de presupuestos. Además de presupuestar las cantidades necesarias para hacer efectiva la participación de las entidades locales en los ingresos cibitarios de la comunidad, el proyecto de presupuesto para 2017 incrementa la destinada a cohesión territorial hasta alcanzar los 3,3 millones de euros. Como mencioné anteriormente, esta cantidad se dirige especialmente a incentivar la constitución voluntaria de las mancomunidades de interés general, tanto urbanas, eso ya se puede hacer ahora, se podía haber hecho también el año pasado, que ya, como saben, están reguladas por ley y pueden constituirse, como las rurales que requieren, eso sí, de la población del proyecto de ley que está en este momento en esta Cámara. Este es un motivo más, señorías, para completar el modelo de ordenación con el proyecto de ley remitido a estas Cortes a finales del pasado mes de enero. Las cuantías destinadas a las entidades locales no se agotan con estas dos partidas. El presupuesto incluye 1,9 millones para el Consejo Comarcal del Bierzo, más de 500.000 euros para la Federación Regional de Municipios y Provincias y otros 7,2 millones para las oficinas del Servicio de Asistencia a Municipios y los establecimientos sociosanitarios que gestionan las diputaciones provinciales. En total, las entidades locales recibirán 76 millones de euros con cargo a estos presupuestos. El compromiso que adquirió el presidente Herrera en su discurso de investidura, si lo recuerdan, era alcanzar una cifra no inferior a los 250 millones de euros en la cooperación económica general con las corporaciones locales a lo largo de la legislatura. Y en su ecuador hemos dedicado ya 149,2 millones de euros, es decir, el 60% de la cantidad comprometida por el presidente en la investidura. A esta cifra hay que sumar la cooperación económica sectorial, es decir, los fondos que las demás consejerías prevén destinar a las corporaciones locales, que de acuerdo con el anexo presupuestario del Plan de Cooperación Local alcanza un total de 202 millones de euros, lo que supone un incremento del 29,5%. El detalle de esta cifra se ofrecerá, lógicamente, por los respectivos consejeros en sus comparecencias de presupuestos. La cooperación y el desarrollo es la segunda de las políticas competencia de la Consejería de la Presidencia a la que más dotación económica se dedica. 4,2 millones de euros con un incremento del 2,4 en relación al año pasado. Las actuaciones en materia de cooperación para el desarrollo se ejecutan de acuerdo con el plan director elaborado de manera conjunta y consensuada con los agentes de cooperación. El presupuesto se destina casi en su totalidad a la convocatoria de proyectos en países en vías de desarrollo. Las ayudas de 2017 se han publicado con una cuantía de 3,6 millones de euros y se ampliará hasta los 3,8 millones si se aprueban, lógicamente, los presupuestos de acuerdo con el proyecto presentado. Una parte de los fondos de cooperación, 145.000 euros, se dedica a la ayuda humanitaria y de emergencia. Este año, 2017, hemos ejecutado ya 90.000 euros de esta cantidad para los afectados por el conflicto en Siria. El presupuesto se completa con una ayuda de 15.000 euros a la coordinadora de ONG para el desarrollo de Castilla y León y con acciones directas de formación, fomento del voluntariado y sensibilización de la sociedad y, lógicamente, también en los centros escolares que desarrollamos con cargo al capítulo 6 y directamente desde la consejería con el capítulo 2 del presupuesto. Otra de las prioridades políticas y presupuestarias de la Consejería de la Presidencia son las políticas migratorias. El presupuesto para 2017 destina a las políticas de integración de inmigrantes la misma cantidad que el año pasado, 420.000 euros. Como sabes, señorías, estamos trabajando con el presupuesto prorrogado, lo que nos ha permitido avanzar en la convocatoria de nuevas líneas de ayuda en coherencia con lo previsto en el decreto por el que se regula la red de atención a las personas inmigrantes de Castilla y León, aprobado en 2016. Así, estamos apoyando el funcionamiento de los centros integrales incorporados en la red por un importe de 47.000 euros y hemos convocado ayudas para financiar proyectos por importe de 350.000 euros, primando sobre todo los proyectos integrales de los centros que forman la red. Continuaremos actualizando el portal de inmigrante que informa puntualmente de las actuaciones desarrolladas por todas las entidades del sector y mejorando el servicio de traducción telefónica que, como saben, se presta a través del 012. Para impulsar el apoyo a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior, el proyecto de presupuestos destina 625.000 euros, un 15% más que el año pasado. Con cargo a estos fondos, actuamos en tres líneas de trabajo. La primera, apoyando a las personas a través de diversos programas que suman 205.000 euros. Los más relevantes son añoranzas y raíces para los emigrantes o sus descendientes puedan, si así quieren, visitar la comunidad. Las becas dirigidas a los castellanos y leoneses residentes en América para que puedan cursar máster de posgrado en Castilla y León. Y las ayudas para los emigrantes en situación de especial necesidad. Mantendremos este año también el programa de apoyo a presos castellanos y leoneses en América del Sur, en colaboración con la Fundación Más 34. La segunda línea de trabajo es la que apoya a las comunidades castellanas y leonesas para lo que se cuenta con un presupuesto de 300.000 euros, lo que denominamos las casas regionales. Continuaremos trabajando con ellos para aprovechar su potencial como agentes de Castilla y León, allí donde viven. Y la tercera línea, o en tercer lugar, apoyamos a la emigración de retorno con 120.000 euros, duplicando la cantidad prevista el año pasado. Con cargo de estos fondos, apoyamos a la Asociación de Emigrantes Retornados de nuestra comunidad y hemos convocado ya la línea de ayudas para el retorno con una dotación inicial de 72.000 euros que se ampliará hasta los 100.000 una vez se aprueben estos presupuestos. Esta línea apoya a las personas que hayan retornado desde 2015 con una ayuda de 1.500 euros más un complemento por cada familiar a cargo de 250 euros. Si los retornados se instalan por cuenta propia, se les concede además 2.500 o 3.000 euros si son menores de 36 años. En 2016 se han beneficiado de esta línea de ayudas 83 personas. El 80% tenían menos de 36 años. Otra de las políticas competencia de la Consejería de la Presidencia es la función pública. A esta política se destinan 3,1 millones de euros, excluyendo el capítulo 1. El proyecto de presupuesto varía poco en relación con el año pasado. En este proyecto, para 2017, destaca el incremento de las partidas destinadas a organizar, como les decía al principio, las oposiciones y pruebas selectivas, donde se ha pasado de 44.000 euros a 400.000 euros. Con cargo a estos fondos abonan los procesos de selección de personal funcionario y laboral que se gestionan desde la Consejería de la Presidencia. En esta materia, les recuerdo que en octubre de 2015 firmamos con los tres sindicatos mayoritarios de la función pública un acuerdo marco por el que se recuperaban los derechos de los empleados públicos y se fijaban las prioridades en materia de función pública para la presente legislatura. En el acuerdo, se incluye el compromiso de que las ofertas de empleo público agoten la tasa de reposición que el Estado marque como máximas anuales en las leyes de presupuestos. El cumplimiento de este compromiso supuso que la oferta de 2016 llegara a 2.300 plazas, que, sumándolas a las pendientes de convocar de años anteriores, alcanzó las 3.100 plazas. Se han convocado las plazas en un total de 110 procesos selectivos que ya están finalizando. La oferta pública de empleo para este año, para 2017, agotando la tasa de reposición que los presupuestos agrales marcan como máxima, supondría en Castilla y León cerca de 2.000 plazas, de las cuales 1.000 serían para sanidad y 8.000 para educación, siempre y cuando, insisto, se aprueben tanto la ley de presupuesto estatal como este proyecto de presupuesto. Además, el proyecto de presupuesto del Estado para 2017 incluye una previsión dirigida a reducir las tasas de interinidad en los servicios esenciales. Esta es una propuesta de nuestra comunidad que Castilla y León lideró en la conferencia de presidente y fue finalmente afectada. Así, una vez aprobados los presupuestos del Estado y los de la comunidad, podrán ponerse en marcha estos procesos de estabilización de plazas que permitirá convocar entre los años 17, 18 y 19 más de 5.700 plazas que se sumarán a las 2.000 de la oferta de empleo público de cada año, de este año, los próximos años ya veremos cuál es la oferta. Las 5.700 plazas se reparten entre Sanidad, con 2.800 plazas, 1.300 para educación y otras 1.500 para servicios sociales y otros sectores. Por último, en este área de función pública, me gustaría destacar las partidas destinadas a la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, a la CLAP. Todos los fondos del subprograma que gestiona la CLAP proceden de transferencias finalistas del Estado. El presupuesto para 2017 supera los dos millones de euros con un incremento del 8% en relación con 2016. El presupuesto de la CLAP para 2017 modifica el reparto entre los diferentes subconceptos para adaptar la formación a los cambios derivados de la Ley 30.2015, de 9 de septiembre, en la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. El cambio fundamental es que, en lugar de transferir fondos a las corporaciones locales y universidades para formación de su personal, los fondos se gestionan directamente desde la CLAP. Esta modificación se hizo efectiva a mediados de 2016 y contó con el acuerdo de los representantes de los empleados públicos, de las entidades locales y de las universidades públicas. Con cargo al presupuesto gestionado por la CLAP en 2016, se formaron más de 23.000 alumnos que calificaron con un notable alto la formación recibida, 8 sobre 10. Otro apartado de competencia de la Consejería se refiere a la atención al ciudadano y la simplificación administrativa. El presupuesto destinado a estas materias, excluyendo los gastos de personal, asciende a 2,6 millones de euros, una cuantía similar a la del presupuesto 2016. Con cargo a estos fondos, se están implantando de manera progresiva en nuestras más de 200 oficinas de asistencia al ciudadano el plan de digitalización y modernización de las oficinas de registro. Este proyecto, además de intercambio registral con otras administraciones públicas, permite la distribución inmediata y electrónica de cualquier documento presentado en las oficinas de registro al órgano o unidad de la Junta de Castilla y León competente para su tramitación, favoreciendo con ello la igualdad de todos los ciudadanos en su relación con la Administración, es decir, la igualdad de los que viven en el medio rural o en el medio urbano. El Servicio de Atención al Ciudadano 012 recibirá fondos por importe de 2,6 millones de euros, una herramienta esencial para facilitar a los ciudadanos el acceso a la información administrativa autonómica. Desde su puesta en marcha, ha recibido más de 5,6 millones de consultas, así como también el apoyo necesario en la tramitación de diferentes procedimientos a través de la sede electrónica. Otra de las competencias de la Consejería se refiere al impulso para mejorar la calidad de la política. Son medidas de gran calado, pero con escaso impacto propuestario. Este impulso se ha traducido en iniciativas como la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo, el Código Ético de Austeridad, la Ley de Protección del Denunciante o el Proyecto de Ley de Atención a las Víctimas del Terrorismo, que está ya en esta Cámara. Y estamos trabajando, como conocen sus señorías, en el anteproyecto de ley del diálogo civil en un procedimiento que queremos que sea lo más participativo posible. Sí tiene coste la web corporativa, donde se aloja el portal de gobierno abierto, uno de los primeros que se puso en marcha en España hace cinco años, en marzo de 2012. La web de la Junta se dirige y coordina desde la Consejería de la Presidencia. El presupuesto destinado a la web para este año 2017 asciende a 670.000 euros, con un incremento del 14%. La web de la Junta recibe anualmente 4,7 millones de visitas y aloja 60 portales. Recientemente, supongo que lo conocen, hemos modificado la página principal y estamos trabajando para trasladar el nuevo diseño al resto de las páginas, tratando de ofrecer el mejor servicio y el más fácil y el más útil a los ciudadanos. No quiero finalizar, señorías, sin referirme a otras competencias de la Consejería que se desarrollan sin grandes partidas en los capítulos inversores o sin grandes partidas de transferencias corrientes. Y por eso no suelen tener cabida en una comparecencia de presupuestos. Todas estas áreas de trabajo se impulsan gracias al trabajo de los empleados públicos de la Consejería de la Presidencia, casi 450 personas que desempeñan sus funciones en áreas como las relaciones con las Cortes, el asesoramiento jurídico y la defensa de los intereses de la comunidad, las relaciones institucionales y la acción exterior, el programa de reducción de cargas administrativas para la creación de empresas. Recientemente, hemos enviado un proyecto de ley que aprobamos el pasado jueves, la coordinación de la Estrategia General de la Macrorregión Resoe, el Boletín Oficial de Castilla y León, la Dirección de Comunicación o el Gabinete del Presidente, entre otros. Señorías, finalizo. Con este proyecto de presupuesto, el primero que puede calificarse de presupuesto post-crisis, seguiremos avanzando en las principales políticas que nos marcamos al inicio de la legislatura. Los presupuestos de 2017 de la Consejería de la Presidencia se concentran en el modelo de ordenación de territorio y en la convocatoria de empleo público dos objetivos íntimamente vinculados con una mejor prestación de los servicios a los castellanos y leoneses. Muchas gracias.